Déjame preguntarte una cosa Clarisa, si tú puedes pagar, porque aquí tenían que pagar por ir en el submarino donde tienes que estar con los pies, durante 12 horas no te puedes mover y cuando te metes en el submarino lo cierran completamente por fuera que tú no puedes abrirlo. Entonces no puede venir otro submarino tampoco a rescatarlo ni nada. Sí, es una posición incómoda Raúl. Si tú tuvieras, si te gustara esto, 250 mil dólares, ¿tú hubieras parado para meterte aquí? Yo pagaría más fácil para ir al espacio que para ir tan profundo. Pero si tú vives en el espacio, Clarisa. Me encanta, por eso estoy cerca siempre. No, pero de verdad, ¿tú pagarías o no? Raúl puede ser para el espacio, tal vez no. Yo ni iría al espacio ni me metiera en el submarino, de verdad.